HablaCuba.com presenta Amor a las Recargas ¿Lista? He estado lista esperándote durante una semana sin crédito para llamar. Lo siento, pero no depende de mí. ¿Sabes cuánto me encantan nuestras escapadas mensuales? No me importa. Nada de lo que digas ahora me hará sentir mejor. Estas son para ti. ¿En serio? ¿Flores? ¿Se supone que eso me va a hacer sentir mejor? ¿Qué dices de una recarga? ¡Sí! En HablaCuba garantizamos 100% de satisfacción en todas las transacciones. Ofrecemos seguridad y confiabilidad.